Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un video de mi canal. Antes de empezar, quisiera comentarles lo siguiente. Es muy importante que toda la información que yo les esté proporcionando del tema que hablaremos o algún tipo de dato o cifra, no es meramente real. A lo que voy es que si ustedes tienen alguna duda o quieren saber incluso más del tema, lo que ustedes deben hacer es ir directamente con un médico o un especialista para que realmente estas personas que sí están bien preparadas y saben del tema mucho más que yo puedan aclararles sus dudas y, bueno, informarlos. De todas maneras, yo en la parte de abajo, justamente en este momento, estaré dejándole unos links de los cuales son páginas oficiales y páginas confiables en la cual yo he ingresado para poder obtener algún tipo de información, saber más del tema, fuera de los médicos que yo he tenido que consultar para darle un seguimiento a esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, vayamos directamente al temazo del día de hoy, que es bastante interesante. Yo les voy a hablar, claro, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal. Hace un par de días fui diagnosticado desafortunadamente por COVID. Mis resultados se dieron positivos. Les voy a comentar cómo fue que sucedió esto. Y yo les estoy hablando de que empecé a tener los primeros síntomas o malestares desde el mes de septiembre. Prácticamente esto me duró todo este mes. Yo empecé a enfermarme constantemente, principalmente de mi garganta, ¿saben? Eran dolores como muy parecidos a una gripe, ligero dolores de cabeza y nada más. Yo inmediatamente, desde el primer momento en que me sentí mal, acudí a mi unidad médica. Y bueno, ellos me trataron con una serie de medicamentos, pero desde el primer momento ellos me dijeron que no presentaba ningún síntoma o algo que tuviese que ver con el COVID. Así que yo me sentí más tranquilo, me tomé el medicamento que me mandaron y continué mi vida, como todos los días. Desafortunadamente, de la primera vez que yo tuve este malestar a principios de septiembre, volví a recaer nuevamente. Acudí incluso a una clínica particular. En esta ocasión, yo les estoy hablando, que un día me empezó a doler mucho la cabeza. Este dolor me duró más de tres horas. Para ello, yo me tomé una pastilla para el dolor de cabeza. No se me quitó. Y después comencé a tener muchas náuseas en el transcurso del día. Al grado de que yo no podía oír ningún aroma de perfume o de comida a mi alrededor, porque me daban muchas ganas de vomitar. Y bueno, acudí a una clínica privada muy, muy cerca de mi casa, donde ya he acudido antes. Y la verdad es que me sentí mejor cuando el doctor me dijo que no tenía ningún igual síntoma de alerta para diagnosticarme con COVID o realizarme la prueba. Simplemente me indicó que era una infección en la garganta. Y bueno, ese día me tuvieron en específico que inyectar aquí en la vena. Me inyectaron en esta ocasión un antibiótico, un antiinflamatorio. Y me parece que ya. Esto fue para yo poder pasar la noche porque realmente me sentía bastante mal. Y bueno, al día siguiente, afortunadamente, me sentí muy bien. Parecía que no había tenido nada. Honestamente, yo de lo bien que me sentí, no le di el seguimiento al tratamiento que me mandó el doctor. Un grave error. A los dos o tres días, volví a recaer nuevamente. Me volví a enfermar, pues, de la garganta. En esta ocasión, fue más intenso. Mi garganta me dolía muchísimo y se me llenó de lesiones internas. De esta especie de aftas. Se me llenó totalmente la boca y la garganta. Yo no podía tomar agua. Agua simple. Me dolía bastante. E inmediatamente volví con otro médico. En esta ocasión, una, porque sabía que el otro me iba a regañar. Y dos, pues, para saber otra opinión médica. Dado que yo me había enfermado constantemente y, pues, tampoco había visto una mejora. Al acudir a otro médico, este en particular, me dijo a mí que yo muy probablemente, el día que me sentí muy mal, el día que les platico de las náuseas y el dolor de cabeza intenso, tuve contacto con una persona portadora del virus o algo directamente a lo que mi cuerpo reaccionó inmediatamente. Entonces, en esta ocasión, este médico que yo les estoy platicando me mandó un medicamento, pero más enfocado para refortalecer mi flora intestinal. No para tratar un tema de garganta y demás. Sí me mandó un antibiótico, efectivamente, para eso, pero se enfocó más en mi estómago. La verdad es que me ayudó bastante. Yo seguí al pie de la letra su medicamento. Me ayudó muchísimo. A los tres días me sentí muy bien. De hecho, toleraba mis alimentos y mi vida, pues, volvió a funcionar. Desafortunadamente, volví a recaer a los dos o tres días. De hecho, todo va como en un periodo de tiempo, ¿sabes? Volví a enfermarme y desafortunadamente yo todavía padecía de esto de la garganta, pero una doctora fue la que me atendió. De igual manera me dijo que se trataba de una infección, de una faringitis, lo mismo que me habían dicho los demás doctores. En esta ocasión siento que el medicamento sí fue más fuerte. Fueron, de hecho, más medicamentos los que tenía que tomarme. Fue muy puntual en ellos. Este medicamento fue por cinco días únicamente. De hecho, me mandaron inyecciones para que fuera más rápido y la última inyección era, pues, de más impacto. No sé cómo llamarle a la cantidad, pero justamente me dijo la doctora con esta última inyección el tratamiento te va a durar por 21 días más para que tú ya no te vuelvas a enfermar. Le dije muy bien. Como les comento, fui muy puntual. Hasta el quinto día, justamente el quinto día, yo me recuperé de mi garganta. Estas aftas, pues, se me empezaron a cerrar. El dolor ya no era intenso. Ya podía comer, ya podía tomar agua. Y eso fue un jueves, el día que yo terminé este tratamiento. Justamente al día siguiente, el día viernes, que ya fue cierre de mes prácticamente, yo me meto a dar un baño aquí en mi casa y, bueno, mi mamá justamente me había regalado un shampoo muy bueno, muy chido, huele muy rico, tiene un aroma muy peculiar. Justamente cuando yo me lo aplico, luego de aplicármelo en mi cabello, espero un par de minutos y después, pues, enjuago. Ese mismo enjuague que yo me hago y de lo que queda de jabón, suelo, pues, ponérmelo en mi barba. Y, bueno, yo me doy cuenta que cuando tengo el jabón, el shampoo aquí, no percibo ningún aroma. Digo, al principio fue muy extraño, volví a repetir lo mismo, me apliqué más, más shampoo, volví a ponérmelo en la cabeza, pero nuevamente no percibí ningún tipo de aroma. Entonces, me saqué un poco de onda, tomé la botella directamente e inhalé aire, pero prácticamente no tenía ningún aroma. Tomé el jabón de baño, lo olí y tampoco. Entonces, terminé mi ducha rápidamente, vine a mi cuarto, en mi cuarto yo tengo, pues, alcohol, tengo pino para mi ropa y para el piso. Y, bueno, me empiezo a oler cada una de estas botellas y veo que no tengo aromas. La verdad es que fue muy, muy raro. No sabía qué pensar. Yo ya había escuchado, yo ya había leído que pérdida del olfato y del gusto eran prácticamente síntomas de tener COVID. entonces, inmediatamente, sin dudarlo, me vestí, tomé mis papeles y acudí nuevamente a mi clínica. Para mi fortuna, en esta ocasión, simplemente por el hecho y en esta ocasión que les comento, por el hecho de haber tenido el dolor de la garganta, me mandaron al área de vías respiratorias inmediatamente y la misma doctora que me mandó el medicamento de los cinco días me atendió. De hecho, me recordó y yo le comenté lo que acababa de suceder. Sin pensarlo, me citó a dos días para la prueba de COVID y me dio un pequeño folleto de un tríptico ya con los cuidados para las personas con este padecimiento. También me dio una serie de instrucciones luego de una serie de preguntas de con quién vives, cuánto tiempo llevas así y demás y me dijo pues sabes que tienes que estar prácticamente aislado, encerrado en tu habitación de preferencia y comer con tus propios pues utensilios ¿no? de trastes y cubiertos y lavado de manos muy frecuente y de alcohol, etc. Entonces, este, pasa chicos, a los dos días voy a mi cita muy puntual inmediatamente me realizan la prueba yo me hice la prueba esta del isótopo que es una especie de cotonete largo y todo va pues nuevo en empaque lo abre en frente a ti con los cuidados necesarios de salud y bueno, la prueba en sí no es dolorosa yo de hecho tenía un poco de temor vi un día antes un video de cómo era la prueba porque sí me espantaba un poco que doliera sin embargo no duele es muy rápida solamente me hicieron dos muestras una en la garganta es como cuando el doctor te mete este batalenguas y te dice oye abre la boca di ah es algo muy parecido obviamente te dan ganas de vomitar porque te están ahí este limpiando y el de la nariz es un poco más incómodo obviamente nada más sientes cuando entra unos tres centímetros después de esta parte de la nariz es incómodo creo que cualquier cosa que te metas en la nariz o boca pues es extraño pero no duele es muy rápida y a mí me citaron a los cuatro días para los resultados de hecho no me citaron a mí me dijeron que yo no podía ir por ellos sino un familiar tenía que ir por los resultados justamente a los cuatro días me entregan estos resultados yo les estoy hablando de hace un par de días y bueno desafortunadamente salen como positivos la verdad es que fue algo muy triste aquí les voy a contar una anécdota pues ya más más personal justamente ese día que a mí me entregan los resultados un viernes ese día se iban a se iba a hacer la foto de graduación porque yo acabo de terminar incluso la escuela en la universidad y bueno yo al inicio no quería sacarme la foto esta grupal dije para qué tener un cuadro ahí y verlo de vez en cuando no soy muy materialista con las cosas sin embargo después dije por qué no es algo que no sucede todos los días va a estar chido va a estar cool voy a ver a mis compas desafortunadamente chicos y chicas ese día me dan los resultados un par de horas antes y ¿sabes qué? no puedes salir de casa ¿no? entonces ni modo me perdí esta gran experiencia fue muy triste ver la foto de todos mis compañeros que acudieron pues con sus compas con sus trajes de graduación aventando el famoso ese me fue el nombre ¿no? sombrerito digo es algo que he visto mucho en las películas esperaba hacerlo algún día y desafortunadamente no pude fue muy triste y la verdad es que hasta el día de hoy no lo he platicado con con amigos o personas que no sean meramente cercanas como mis padres la verdad es que quiero hablar un poco de esto que es el temor yo tenía miedo a a comentarlo a exponer que tengo COVID porque hay mucha discriminación social mucha carga social he visto que actores o celebridades de los medios han tenido este padecimiento y han comentado que han recibido mucho bullying mucho acoso incluso en otros estados he visto que han matado a enfermeros a doctores involucrados únicamente porque piensan que los van a contagiar digo creo que realmente la situación está muy grave si me daba miedo compartirlo pero en general esto sucede todo el tiempo que porque no sé tienes otra preferencia sexual otra preferencia por algún otro tipo de música no lo sé partidos políticos suceden este tipo de cosas yo el día de hoy abiertamente lo digo tengo esta enfermedad del COVID afortunadamente no tengo los síntomas que suelen tener otras personas como la tos dolores de cabeza dolores de garganta yo realmente me siento no diré que bastante bien pero me siento en términos generales estable no les voy a mentir de repente he tenido dolores más como musculares sobre todo en esta parte de abajo de las axilas como muy sensibles los brazos un poco como si hubieras hecho un par de ejercicios y no sé también a veces esto me sucedió ayer los dedos era como como cuando metes las manos a agua fría y luego a caliente este cambio de temperatura que obviamente te lastima los huesos algo así y de repente las palas son dolores ligeramente musculares y estás como muy sensible te tocas por encima también aquí en el estómago tantito me presionaba y me dolía como si hubiera hecho ejercicio días antes únicamente eso cabe mencionar que no existe ningún medicamento ningún ritual ningún amuleto de ningún tipo para que esta enfermedad en particular se prevé se trate o se cure no hay todavía ninguna ninguna cosa ni nada como el experimento que lo cure entonces cuando me dan los resultados no me mandan ningún medicamento y al menos que tú te sientas bastante mal pues si tienes que acudir directamente al hospital yo el paracetamol es algo que dejé de tomarme lo suspendí esto una porque como les comento no prevé no cura ni trata la enfermedad a mí me empezó o es lo que yo sentí a traer como molestias de dolores de cabeza muy ligeros incluso un par de náuseas yo lo tomaba cada 5 horas que fue como me lo recetaron estoy hablando que eran 2 2 pastillitas en un día pero empecé a sentir estos ligeros síntomas no sé a lo mejor puede ser normal no estoy acostumbrado a tomar medicamento y finalmente lo dejé suspender es una decisión propia pero como les comento si ustedes tienen el mismo padecimiento deben consultarlo con su médico o con cualquier especialista yo lo comento él me dijo no hay ningún problema lo tomes o no pues solamente es el lavado de manos cubrebocas y no salir de casa entonces si tú tienes esta enfermedad eres portador o asintomático como yo hago este video también para que pues sientas un poco de empatía tenemos y es mejor hablar del padecimiento que tú tienes porque te estás cuidando a ti y estás cuidando a los demás entonces hay que usar el cubrebocas sí o sí en conclusión a lo que voy con todo esto yo chicas y chicos empecé realmente con algunos síntomas desde hace un mes o sea todo un mes me la pasé meramente con enfermedades en la garganta constantemente y ningún medicamento fue como que me hiciera tal efecto aparte de que bueno de parte mía tuve una responsabilidad que fue no terminar uno de estos tratamientos luego de eso yo visité doctores privados doctores públicos de distintas edades hombres y mujeres de distintas universidades y como tal todos me dijeron lo mismo era una infección en la garganta y no tienes ningún síntoma que pueda ser es de COVID desafortunadamente los resultados hoy en día son distintos entonces creo que no hay como tal una respuesta exacta de lo que está pasando yo sé que estamos escuchando en las noticias lo que dicen los representantes del medio de salud y otras instituciones lo que está pasando en el mundo lo que te puedes enterar que dice alguien en el transporte público y demás pero como tal esta enfermedad está en todas partes únicamente hay que seguir las reglas que es el uso del cubrebocas lo cual no dice que elimina esta enfermedad pero sí puede prevenir un poco más a que tú te contagies esto es porque al usar el cubrebocas digo para quien no lo sepa es evitar que al estornudar o toser si tú estás contagiado de esta o cualquier otra enfermedad tu saliva y estos microbios puedan llegar a otras personas y los puedan contagiar lo mismo sucede que si usas el cubrebocas de manera incorrecta que es hasta la parte de la boca estás literalmente respirando estos microbios no tienen ninguna utilidad es por eso que hay que usarlo correctamente yo antes de esto he salido a la calle muchas veces para mis actividades diarias para ir a mis consultas y me he encontrado desde gente adulta que no usa el cubrebocas desde jóvenes y he visto muchos padres o acompañantes de menores donde ellos si utilizan el cubrebocas pero los menores de edad no digo ni siquiera tienen una protección para ellos es un tema de cultura es un tema de valores que creo que debemos de fomentar y tratar a partir no de hoy sino de siempre espero que realmente esto cambie la experiencia de todos mía ha cambiado por completo la forma de vivir espero darle pues un seguimiento a mi propia salud y y así debería ser para todos no tener miedo de decir tengo esta enfermedad tengo otra es como cualquier otra enfermedad y no es algo que se contagie por a lo mejor te toco y ya te contagie no debemos informarnos bien de esta enfermedad y de cualquier otra y en ningún motivo ser partícipes de la discriminación del bullying es algo que se puede tratar a todas las personas nos da de distinta manera y bueno yo creo que me gustaría igual escuchar sus comentarios los pueden escribir en la parte de abajo o ir directamente a mis redes sociales recuerden que si les gusta el video si les gustó denle like suscríbanse voy a estar haciendo otro tipo de material pero me gustaría escuchar sobre todo sus comentarios así que chicos y chicas recuerden que para acabar con cualquier guerra la arma la arma más importante es la inteligencia cuídense muchos prohibido dar besos cuídense cuídense a sus familias nos vemos en la próxima adiós